¡Gano el 3! ¡A la liga de ACB! ¡Al otoño de ACB! ¡Hey! ¿Sabías que la H suena? Feliz año, estamos aquí ya de vuelta y bueno, pues va a ser un partido que nos va, evidentemente, que nos va a exigir muchísimo. Después de un partido horrible el otro día en Coria, el equipo quiere redimirse al final de unas sensaciones malísimas y quizás no es el mejor rival para poder hacerlo, pero también es cierto que queremos convertir eso de que ellos son un equipo fuertísimo, de que son el líder, de que solo han perdido un partido, pues queremos también asumirlo como un reto y como un reto, pues el más difícil de toda la competición seguramente, pero jugamos en nuestra casa y queremos recuperar sensaciones, ya no mirando en solo intentar ganar el partido, que por supuesto vamos a hacerlo, pero bueno, un poco sobre todo recuperar sensaciones del equipo, que el otro día no tuvimos energía en ningún momento y bueno, pues estos partidos al final te dejan bastante tocado, creo que como equipo hemos tocado fondo y ahora pues todo lo que venga va a ir para arriba y estoy convencido de que los chicos van a querer salir el domingo con ganas de competir y de ponerle las cosas muy difíciles a un equipo al que ya se las pusimos en Huelva en los primeros 20 minutos, yendo cuatro abajo solo al descanso, con muy poca gente del primer equipo, en el primer partido habíamos tenido muchas bajas, ahora pues espero que podamos contar con todo el mundo y tener ese aliciente de contar con todo el mundo, de jugar en nuestra casa, de venir de un fin de semana muy malo para poder estar al 200% y competir hasta donde nos llegue la gasolina, si la gasolina nos llega para poner el partido difícil al Huelva durante los 40 minutos perfectos y podemos llevarnos el partido cojonudo y esa es un poco la actitud y la energía con la que queremos salir. Esta semana ha sido de recuperar sensaciones, de volver un poco a recordar todo lo que estábamos haciendo bien, todo lo que nos ha llevado a una primera vuelta muy buena y bueno, pues espero que al final el equipo tenga esa recompensa que el otro día no tuvo, porque el equipo está entrenando bien, está trabajando bien, la semana anterior habíamos trabajado muy bien, y bueno, pues la puesta en escena el sábado pasado en Coria fue vergonzosa y ahora pues vamos a intentar volver a... sobre todo a las sensaciones que llevábamos transmitiendo toda la primera vuelta, excepto en el partido contra Badajoz y ahora pues otra vez nos ha vuelto a pasar contra Coria y poco más. Yo no soy de poner excusas, ahora tenemos que nosotros tomar un poco las rindas y arrancar. Ellos son muy buen equipo, tienen muchos jugadores que han sido profesionales, que están en una liga que seguramente por calidad no sea la suya, empezando por Frank Cárdenas, que aquí ya le conocéis, Víctor Pérez, C.S.O.U., tienen gente muy grande que nos va a intentar castigar siempre físicamente, buenos tiradores, son un equipo súper completo, pero bueno, vamos a intentar competirlo hasta el final. ¿Alguna pregunta? ¿Cuál es la aplicación para ese partido tan horrible que tú has decidido? Mira, igual que yo esto al final no deja de ser un juego. Y hablando, por ejemplo, de mi trabajo, es exactamente igual que un profesor o que un panadero. Y no todo el mundo tiene todos los días en su trabajo el mejor día posible. Es verdad que al final tampoco encuentras muchas explicaciones a un día así y entonces al no encontrarlas tampoco puedes buscar excusas porque como no encuentras explicaciones, las excusas nunca te van a amparar. Y realmente te jode porque si el equipo viniese trabajando mal, pues tendrías la explicación. El equipo está trabajando mejor que nunca, por fin tenemos al equipo completo, por fin ha venido la nueva incorporación, estamos muy contentos y de repente el primer partido otra vez de la vuelta nos encontramos que no tienes energía desde el segundo uno. Hemos intentado cambiar defensas, hemos intentado ajustar, cambiar quintetos, todo lo que hacíamos no servía. A ellos les dejas entrar en partido y al final esto tampoco es un deporte exacto, no es una ciencia exacta. O sea, juegas contra otros cinco, juegas fuera de tu casa y al final cuando a ellos les dejas entrar ellos necesitaban ganar también y te pillan sin energía y en 40 minutos no te da tiempo a reaccionar porque te atropellan. Entonces, bueno, pues la explicación es que tengamos que volver a recuperar todo lo que hacíamos, todas nuestras normas, todos nuestros hábitos, que no se han olvidado por un partido. Entonces, pues volver a recuperarlo, hemos visto vídeo, nos hemos curado, hemos dejado todo muy claro y esperemos que el domingo se vuelva a ver al equipo que queremos. ¿Alguna bajada? Pues ahora mismo, Juan Santos, espero que se recupere del positivo hoy o mañana, con lo que mañana espero poder contar con él en los entrenamientos y de momento vamos a tener a todos. Va a haber varios jugadores que nos van a ayudar mañana con el LEP también y bueno, pues esperando también a que el test sea todo, de los doce jugadores, todos sean negativos, que podamos jugar, que podamos jugar y de momento con todo el mundo. Eldar ya ha llegado, la nueva incorporación y nos va a ayudar mucho también. Tienes que adaptarte a él, él tiene que adaptarse a nosotros todavía, es normal. El otro día juega con dos entrenamientos, juega con un viaje de dieciocho horas encima de las piernas y al final pues también se nota. Y bueno, pues todo el mundo tendremos que adaptarnos, vamos a intentar minimizar los tiempos de adaptación todos, pero de momento espero que seamos doce para el domingo. ¡Para! 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 Para! ¡Para! 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 ¡Gracias!